Autoridades del gobierno municipal, el movimiento cultural o en el rugama de juventud saninista y trabajadores del mercado Alfredo Lazo de Estelí rindieron homenaje a las madres trabajadoras de este centro de compras. En esta jornada que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha emprendido con todas las madres de nuestro municipio. Llevarle a la familia, directamente a nuestras madres esterianas trabajadoras de nuestro mercado una serenata en homenaje a esta fecha importante, conmemorar no solo el día de hoy sino todos los días porque estas mujeres hacen una ardua labor y con mucho esfuerzo para poder sacar adelante a sus hijos. Son 140 compañeras las que están invitadas, es un reconocimiento a todas las madres trabajadoras, madres emprendedoras, especialmente aquellas madres que día a día trabajan comerciando. Son 140 compañeras las que están en la ciudad de México, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.